Ayer le dije adiós Y el que no había encontrado un salvador Jesús dejó a mí y me llenó de su amor Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que alejaba Y con la soledad que ahora es él, quien me acompaña Y hizo brillar su luz, y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz, y ahora soy feliz Con eso, con eso, con eso, con eso Ayer le dije adiós Amor al pasajero, y di lo mirando en mi corazón Amor verdaderos, y hasta hoy encontré un amigo fiel Jesús dejó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Y con la soledad que ahora es él, quien me acompaña Y hizo brillar su luz, y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz, y ahora soy feliz Cantando de su amor, y de su paz Amén Amén Addams Amén 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 Están Amén 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 Oh no, pero nada más Él no trae Sí